Música Hola chicos de Youtube, como estan? Bienvenidos a un video para el canal Hoy vamos a estar jugando Call of Duty Como ven, multijugador Y espero que sea la partida perfecta Así creo que lo voy a poner en el título Y bueno, vamos a continuar con la partida Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Interesante, espérense ¡No! Ok chicos, no se cuantas kills llevo Perdónenme si me ven así Pero miren No, no, no Creo que llevo cuatro Más o menos Miren Vaya, no encuentro fallas en su lógica Unos Dónde Sigue Dónde Sigue Dónde Dónde Sigue Dónde Dónde Aquí están Miren Y Yo me lo le daba Y Vamos 18 a 18 Empatados No se puede, ¿qué pasó? Ahí está Se trabó Ok, perdónme si me estoy callado Mmm Y ya no tengo Se trabó Creo que tengo Muy bajo el internet No sé Y yo me auto sujeito no no se pudo no se pueden voy a hacer un pequeño corte y continuamos esas son las que me caen esas armas no me gustan no has dicho porque o sea te metan de volado ay si pero cuando tu las controlas bien padre no ah ya cuanto a ver 6 minutos bueno no la ganamos pero yo hice como no se fuera una victoria asi que vamos a contar que fue una victoria bueno espero que les haya gustado y les haya encantado mucho y pues bye espero que les haya gustado si no me olviden para el canal bye no laned no la no la